La lealtad del cliente es invaluable y el caso particular de la relación de bolo con Acuario viene desde el inicio de la compañía y hemos visto como Lucho con la familia realmente han hecho crecer la empresa y hemos crecido juntos. Yo creo que ahí viene el kit del asunto con una confianza mutua, donde nosotros obviamente hemos hecho todo lo posible por darle las facilidades para que Acuario siga creciendo. Acuario ha sabido corresponder con su ordenamiento financiero, con una operación muy eficiente, con el uso correcto de nuestros vehículos y a partir de ahí hemos venido creciendo juntos. Volvo para mí es una familia. Volvo es un allegado para desarrollarnos en nuestro país, en nuestros pueblos. Es una garantía. Encontramos en cualquier lugar repuestos, lo requerimos y no tenemos ningún problema. Siempre hay garantía en la marca. En esta oportunidad nos encontramos en la entrega de 20 FM para nuestro cliente Transportes Acuario. Con Transportes Acuario tenemos una relación de más de 20 años. Nos vienen comprando más de 90 camiones entre Volvo y Mac. Nos sentimos muy contentos de ser parte de esta gran familia con la cual venimos haciendo prosperar al país. Volvo para nosotros es confianza. Confianza primero porque tiene un producto de calidad que está sobre los estándares que muchos clientes nos piden porque el estándar más alto para nosotros es el cliente minero, pero sin embargo también tenemos clientes que están aquí en la costa, como por ejemplo Transportes al Puerto. Volvo es una marca que a nosotros nos ha representado siempre el mayor costo-beneficio, incluido en ellos el tema de la seguridad. Eso es básicamente y lo que nosotros estamos acostumbrados es a la respuesta que tiene el post-venta. Ellos, su respuesta es de inmediato. Es de inmediato, entonces eso nos ayuda a cumplir siempre con las programaciones de entrega que tenemos para nuestros clientes. Esta unidad viene con el ya conocido motor Volvo de 13 litros, el cual cuenta con una potencia de 460 caballos y un torque de 2.300 Nm. La unidad viene equipada con una caja I-Shift de 12 marchas que incluye una velocidad ultra lenta, el cual le da altas capacidades de torque para que se puedan desempeñar de la mejor manera en las operaciones. Esta caja I-Shift viene con cuatro modos de conducción que el operador va a poder utilizarlo dependiendo de la complejidad de la operación en la que se encuentre. En el diseño del producto, en la configuración del producto, buscamos aquello que es óptimo para la operación del cliente. No solamente en términos de economía de combustible, sino también aquello que pueda hacer que su operación sea más productiva. También aquello que sea mayor ergonomía al conductor, mayor facilidad para el manejo. Que finalmente todo es en qué redunda, en seguridad. Y en una operación como la de acuario, donde hay transporte de combustible, transporte de cal, transporte para la minería, que es tan exigente tanto en seguridad como en el cumplimiento de los tiempos, todo eso termina siendo fundamental. Bueno, para nosotros lo más importante es Volvo, lo que nos brinda la seguridad de todas las unidades, ¿no? Y en este caso, 10 van a ir para una operación y otras 10 van a ir a otra operación. Bueno, agradecerle a Volvo por toda la seguridad que nos dan de sus unidades. Venimos trabajando con ellos más de 20 años. El por qué elegimos nuevamente Volvo por su versatilidad. En esta ocasión, hemos creído conveniente configurar el camión FM460 en una configuración de 6x4, porque es la que más nos asegura una rentabilidad hacia nuestras operaciones. Esta unidad también tiene un eje flotante, el cual nos permite un ahorro de combustible y por ende un mejor servicio para la operación que tenemos cuando las unidades ya vienen descargadas, ¿no? Yo puedo definir lo que tú me preguntas en una sola palabra, que es confiabilidad. Confiabilidad, confianza con Volvo, ya que nosotros tenemos ese respaldo inmenso, tanto de Volvo Perú como de su red de concesionarios, que nos dan ese soporte a nivel de todo el Perú donde nosotros podemos tener proyectos, ya sea Cajamarca, Cerro de Pascos, Huancayo, Trujillo, igual ellos nos dan el mismo soporte y nosotros nos sentimos esa confianza de poder tener las unidades operativas, ya que una unidad que se para realmente para nosotros, la palabra no es negocio. Definitivamente el conductor es gratificante cuando se acerca y dice, jefe, una buena máquina, qué rico carro, esa es la palabra del conductor, qué rico carro, jefe, para manejar tranquilo, uno está cómodo. La marca Volvo siempre ha existido y va a existir porque en todo el mercado lo tenemos, en cualquier lugar de nuestro país encontramos repuestos cuando lo solicitamos. Hemos realizado una evaluación a la medida del cliente, recuerda sus necesidades, hemos respondido rápidamente a todos sus requerimientos, hemos solicitado documentación y en 3-4 días hemos podido darle una respuesta a su financiamiento. Nuestro cliente, al evaluar que todos los clientes de Volvo Financia Services, la evaluación que le ofrecemos a ellos es una evaluación rápida, son tasas competitivas que competimos con todo el mercado financiero y sobre todo propuesta integral a la par con nuestro market company que es Volvo Group. De las 20 unidades adquiridas, 10 van para la operación Antamina y bueno, la ruta del round trip que se hace en la operación Antamina es una ruta bastante complicada en el sentido de que tiene pendientes bastante descendentes. Los camiones Volvo nos dan esa seguridad, sabemos que también son camiones que tienen la capacidad suficiente para dar soporte a la operación. El factor de éxito para Transportes Acuario y para Volvo es que siempre buscamos la posibilidad de ofrecerles una propuesta conjunta. En este caso, los hemos ayudado desde la configuración óptima del camión para sus operaciones, una propuesta integral de financiamiento, compra de camiones usados y toda la postventa que requieren los camiones para poder trabajar en el día a día con nuestros contratos de mantenimiento. Con esto, tenemos la certeza de que los camiones van a tener la mayor disponibilidad y van a poder cumplir con los exigentes trabajos que requieren. Muchas gracias a Lucho Cabanillas, a la familia Cabanillas, por la confianza en la marca y sobre todo por la amistad, porque ya a lo largo de los años no somos solamente proveedores, realmente somos amigos. Y como hace 20 años, Transportes Acuario sigue siendo bueno. ¡Acuario! ¡Acuario! ¡Acuario!